Uno de los protocolos es la seguridad de las personas y de nuestros agentes. El operativo que está de norte a sur, pues momentáneamente fue suspendido. ¿Qué es lo que hacen nuestros agentes con personal de Ejército de Guatemala? Ellos resguardan el área. Como ustedes pueden ver, está acordonada, ya se tiene un perímetro de seguridad en el cual no se permite el acceso de las personas. Como es una entrada a un sector de comercio en este lugar, no se permite el acceso a las personas y se verifica por parte de nuestros agentes que el tránsito fluya y cualquier persona que se conduzca a bordo de algún vehículo, de alguna motocicleta que pueda parecer sospechosa, es registrada e identificada por nuestros agentes. Esta es la parte de la corresponsabilidad como ciudadanos. La seguridad no es simple y sencillamente responsabilidad de la Policía Nacional Civil. Es parte de la corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Si todos los ciudadanos nos unimos y suministramos la información a la Policía Nacional Civil, estos son los resultados. Los resultados son efectivos y de manera objetivo. Ya el señor presidente de la República de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha insistido a la ciudadanía, por favor, denuncien. Denuncien al 110 y al 1574 y nosotros daremos los productos a requerimiento de la ciudadanía. Lo que nosotros luchamos es por llevar paz al pueblo de Guatemala. Hoy por hoy, con ese artefacto que se está incautando, podemos evitar una escena criminal horrenda. Y gracias a la ciudadanía por llamar y darnos este aviso.